En Tela Medellín seguimos paso a paso. Yo también te amo mucho. Cuídate mucho. Leo, estamos grabando. Cuelga tú. Leo. No, tú primero. Un corte, ¿con quién está hablando? Con mi mamá. ¿Qué es de amor? Está enamorado es mamá. Mi mamá, ¿qué tiene? Lo invito a que vea el paso a paso de este miércoles en el que hablaremos del complejo de Edipo. Esa etapa por la que atraviesan todos los niños, pero que algunos, aún grandecitos, se quedan ahí, se enamoran del papá o de la mamá. ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo superarlo? Este miércoles en Paso a Paso. Tela Medellín. 20 años con vos.